Soto 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 soy así, caras Ya vuelve Soto Tiene signo de él 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 Rebobina ese beat Hey Pero tienes que tomar ruido también, con la boca Me da igual Haz como jones tío 3, 2, 1 Marcas 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 mi flow si se tabla Quieres ganarme tu eres un parguela Si me ponen de barca si yo aquí voy A mis anchas han puesto temática Barca el hombre de patera Te va fuera fiérame Como aquí se acelera Marcas Fácilmente quieres ver como Tico mi tesis ahora Marco como Messi y el Real Madrid Llora, implora por razones diferentes Quieres intentar ganarme pero aquí ya sueno fuerte Loco soy mejor dentro de la improvisación Tengo fluidez, nota de 10 contra el puto repetidor Y soy mejor Marca de marca Mi flow te impacta Quieres ganarme conmigo La poesía se redacta No hablemos ya de marca Que yo aquí soy el mejor Mil golpes si aquí te impactan Se redacta el marcador de marca Porque tienes que marcapasos Y el marcador de coherencia Y de pulsaciones de tu corazón Se puso en off No tienes flow tampoco dosis Yo tengo marca Si te va a matar la sobredosis En cambio No hablemos ya de marca Tonto Si aquí fácilmente Que en el track yo me desmarco Tú quieres intentar ganarlo tonto Pero vas a morir Como la madre de Marco Dentro de un barco Yeah Uuuu Que booo Que booo Hombre Hoy el murió por puta La rebobinao La rebobinao Y así de ahí ¿Y la rebobinao? ¿Cuánto trae la base? La rebobinao ¿La rebobinao? Una declaración aquí Porez de este hijo es tuyo Porez No nada de hacer yo Lo mismo Cambio de temática Puede que sea tonto Si nadie se la pierde ¡Eh! ¡Eh! De tres, dos, uno. Historia. Loco, me dice este loco ya su historia. Porque esperate, loco, que me dice ya este men. Cuando este niñato a rapear quería aprender. Yo estaba dando pelea con la 243. Tu niñato de mierda, ¿con quién estabas asqueroso? La verdad, loco, que encima estabas apestoso. Porque la verdad, me toca los cojones que vayáis de bueno. Y en San Juan hace dos años le pisaba y al raíz los talones Cállate, loco, en improvisaciones Eso sí es historia, loco Y creo, loco, que no te ponen los condones Me dice ya es historia porque la verdad en un momento, loco, yo me enervo Encima de esto ya es rap serio En San Juan eres como Mussolini Te van a lanzar piedras tu propio pueblo Loco, te van a lanzar ya en la cara Loco, si quieres ya dispara ya las balas Porque este es un parguela Creo que mi estilo mato este, prima, aunque no se llame Rivera ¡Bien! Ahora cuatro por cuatro, como mi camioneta No, no es ni uno por uno, es de por el mismo Tengo en rato de los N Nunca me quieren Y yo sé qué mal ¡Bien da chel! ¡En tres, dos, uno! Joder, loco Tú eres ya un niñato, lo sabes solo Que encima vengo ya y te masacro Que soy extraordinario Cuando tú estabas empezando a rapear Me miraba desde abajo un escenario Un escenario diario siempre intenta Yo no soy extraordinario, un exterenario Tú eres extra, fácilmente loco Para mí que no concuerda Yo quería a Dios, Shirley Y me traen a esta mierda A esta mierda Creo que viene ya mi estilo ya Creo que ya viene ya en jetpack Porque la verdad es que viene este men Se mete seta y se cree que tiene un perro Que habla a los Johnny Test Y de siempre gano Yo soy el Johnny Test Y el gafas como Johnny Bravo Se quiere chorar el tablo Aquí doy el doble Se mete tantas setas Que su casa es un bosque Internet es ya un bosque No, cállate que ya te parto Yo las setas en la pilla Y en el tercero guarda jardo Cállate, fácil Loco Tengo ya la tesis Pues cuadrazo como Messi Como Messi me siento el mejor Soy aquí el cabrón Cuando lo parto En la improvisación En el compad Tú sabes que ahora lo parto En la improvisación En el 4-3 Y la poli Y en el ascensor Tu puto padre me va detrás Este claseo de mierda A mí nunca me va a pillar Porque la verdad es loco No me va a pillar Yo me voy por la balcola Jueva del Lobo De poli al camarada Porque le voy a tirar Mi respuesta preparada Es broma camarada No hablamos ya de poli Que tú de trabajo No tienes nada Que no tengo nada Me han llamado el Carrefour Pa' empezar el mes que viene Y tengo una esperiza en el calzón ¡Ya! ¡A gran puta! No soy un corrupto Como el de gracia De tu puto padre ¡Última! ¿Estás orgulloso por eso? Por supuesto Hasta el Roy le ha quitado el puesto ¡Uy! Dentro de un progreso ¿Estás orgulloso Que trabajes en un sitio Que no piden eso? ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo, chavales! ¡Tiempo, chavales! ¡Tiempo, chavales! ¡Tiempo, chavales! ¡Uh! ¡Uh! Y ahora jurado Confusión de chiquitín A mi izquierda chen A mi derecha base Que los conocéis Yo lo voy a saber En 3, 2, 1 ¡Pasa, chavales! ¡Saludos! ¡Hasta, chavales! ¡Hasta, chavales!